Mantente alerta con los gusanos de arena, porque es hora de profundizar en la historia oculta de una de las franquicias más populares de ciencia ficción. Desde la serie de libros clásicos hasta las adaptaciones cinematográficas, esta es la verdad oculta de Dune. Entre la ciudad costera de Florence, Oregon, y el Océano Pacífico se encuentran las Dunas de Oregon, enormes colinas de arena que en la década de 1950, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos descubrió que en realidad se movían. Intentaron utilizar cierta variedad de hierbas para estabilizar y calmar las Dunas antes de que pudieran seguir creciendo, moverse y, como escribió Frank Herbert a su agente literario, tragarse ciudades enteras, lagos, ríos y carreteras. Habiendo publicado ya algunas novelas de ciencia ficción exitosas, Herbert viajó a Florence en 1957 para explorar este extraño fenómeno científico y escribir un artículo. Ese artículo nunca se completó, pero los conceptos de los preciosos recursos naturales, las monstruosas dunas de arena, y los misterios que pueden encerrar dieron lugar a Dune. Tras cinco años de investigación y escritura, Herbert publicó Dune World y The Prophet of Dune en forma de serie en la revista Analog de 1963 a 1965. A continuación, el autor lo recopiló en una novela de un solo volumen, Dune, que fue publicada por la editorial de libros Shilton Books en agosto de 1965, después de que más de 20 otras editoriales la rechazaron. Dune se publicó en 1965, pero no llegó a la gran pantalla hasta 1984. Durante casi todo ese periodo de 20 años, se realizaron esfuerzos para adaptar el libro. En 1971, Abjak International, más conocida por las películas de El planeta de los simios, adquirió los derechos cinematográficos y ofreció la silla de director a David Lean, el legendario cineasta británico responsable de otra película basada en el desierto. Lorenz de Arabia, Lean pasó al igual que el director británico, Charles Jarrett. Mientras se buscaba un director, los guionistas trabajaron en el guión y se pusieron en marcha los planes de producción. Pero todo se vino abajo cuando el jefe de Abjak, Arthur P. Jacobs, murió en 1973. Abjak vendió los derechos a un grupo de inversores franceses que contrataron al director de cine y teatro de vanguardia, Alejandro Jodorowsky, como director. Aunque solo había dirigido tres largometrajes en ese momento, sin duda tenía el entusiasmo y la ambición necesaria para dirigir Dune y algo más. Como se detalla en el fascinante documental del 2013, Jodorowsky Dune, el director planeó hacer una película de 14 horas con un reparto de ensueño que incluía a Orson Welles, Mick Jagger y Salvador Dalí, con una banda sonora proporcionada por Pink Floyd. Para el diseño de la producción, Jodorowsky consultó a artistas innovadores como Mobius y H.R. Giger. También quería representar a Blanche La Especia como una esponja azul mágica y cambiar por completo el final de la novela. Cuando ese programa murió, los derechos se vendieron al productor Dino De Laurentiis, que contrató a Ridley Scott para dirigirla. Este abandonó el proyecto porque, según relató en una biografía de 1999, estaba dispuesto a rodar la película inmediatamente, pero iba a necesitar al menos dos años y medio más de preproducción. Finalmente, el trabajo fue para el entonces icono del cine de culto, David Lynch. Dune empezó a rodarse finalmente en 1983 en los estudios Churubusco en la Ciudad de México. Se eligió ese lugar en parte porque era adyacente a grandes extensiones de desierto que podían sustituir al planeta Arrakis, y porque la economía mexicana era tal que a Universal Pictures le costaría mucho menos rodar la película de lo que habría costado en Estados Unidos. El rodaje en Los Ángeles, según estimaciones del productor, podría haber elevado el precio a 75 millones de dólares. Finalmente, costó unos 40 millones. Y los cineastas se aseguraron de que cada centavo contara. Para crear los intrincados mundos de la novela de Frank Herbert, se reunió uno de los mayores equipos de rodaje de todos los tiempos. 900 trabajadores trabajaron durante meses para construir 70 sets en ocho escenarios de sonido. Más de 200 personas tuvieron que limpiar cerca de 200 hectáreas de desierto de escorpiones, serpientes y cactus para reproducir la superficie, sin vida de Arrakis. Universal esperaba que Dunas fuera la próxima Guerra de las Galaxias. Pero aunque era ciertamente tan imaginativa y ambiciosa como la aventura de George Lucas, acabó siendo un enorme desastre. Los críticos la odiaron por completo. Roger Elbert dijo que era un auténtico desastre, una excursión incomprensible, fea, desestructurada y sin sentido a los reinos más turbios de uno de los guiones más confusos de todos los tiempos. Dunas, de David Lynch, carecía del atractivo y la diversión de la ciencia ficción más popular, como la Guerra de las Galaxias. Y Universal lo sabía en cierto modo antes de que se estrenara la película, distribuyendo cientos de miles de guías de vocabulario en las salas de cine para familiarizar al público con el denso mundo de los escenarios, los personajes y las palabras del largometraje. Las guías no sirvieron de mucho. Al final, la película ganó solo 30 millones de dólares en taquilla, sin llegar a cubrir su presupuesto de 40 millones. Como resultado, los otros libros de Dune de Frank Herbert nunca fueron adaptados a la gran pantalla. Dune y sus secuelas constituyen una aventura de ciencia ficción reflexiva, extensa e imaginativa, y los libros fueron populares en los años 60 y 70. Lo que solo puede significar una cosa, inspiraron mucho rock progresivo. En 1977, el teclista de jazz David Matthews lanzó Dune, inspirado en los libros. En 1979, el compositor alemán de música electrónica experimental y miembro de Tangerine Dream, Klaus Schultz publicó Dune, un álbum con la música inspirado en la novela. Ese mismo año, el pionero francés de la electrónica Bernard Scheiner, bajo el nombre de Zeta, publicó un álbum con temática de Dune, llamado Visions of Dune. En la época del estreno de la película, Iron Maiden incluyó la canción To Time a Land en su álbum de 1983 Peace of Mind, habiendo cambiado la canción de su título original Dune porque Herbert no le dio permiso. En 1999, el grupo alemán The Metal Golem publicó el álbum conceptual The Second Moon, con temática de la historia. Lynch calculó que su guión técnico se traduciría en una duración de unas tres horas, pero una vez filmada, editada y añadidos los efectos, Dune duraba más de cuatro. Al ver que eso no era comercializable, Universal ordenó a Lynch que recortara muchas escenas y simplificara la trama. Debido a todo ese material no utilizado, durante más de 30 años han persistido dos humores de que existe un corte del director especial elaborado por Lynch. No lo hay. Universal se ha puesto en contacto con Lynch, pero su descontento y decepción con la película le ha impedido volver a elaborar otra versión. Sin embargo, existe una versión de tres horas de dunas con escenas extrañadidas, ensambladas sin la participación de Lynch para su emisión en televisión. Lynch estaba tan disgustado que exigió que se retirara su nombre de los créditos de esta versión y que se sustituyera por el seudónimo habitual del director, Alan Smitty, con el nombre falso de Judas Booth como guionista, llamado así porque Universal traicionó a Lynch como Judas hizo con Jesús y también mató a la película, como John Waltz Booth hizo con Abraham Lincoln. En una carrera llena de películas extrañas y desafiantes y cero éxitos de taquilla, Dunas es el único proyecto que el guionista y director David Lynch dice que realmente desearía no haber realizado. De hecho, dice que incluso le ensució como artista. Lynch declaró posteriormente a Extrovert que solo puede culparse a sí mismo, y dijo, Probablemente no debería haber hecho esa película, pero vi toneladas y toneladas de posibilidades para las cosas que me gustaban, y esta era la estructura para hacerlas. Había mucho espacio para crear un mundo. Tras años de investigación y escritura, Frank Herbert completó dos novelas cortas de ciencia ficción, Dune World en 1963, y The Prophet of Dune en 1965. Los relatos se publicaron por entregas en la revista Analog, uno de los principales medios de difusión de historias de género a mediados del siglo XX. En aquella época, las historias cortas dominaban la ciencia ficción porque, según The Guardian, eso era lo que los editores pensaban que querían los lectores. Esa es probablemente una de las razones por las que Dune fue rechazado por más de 20 editoriales antes de encontrar un campeón en Chilton. La obra demostró que había un mercado no solo para la ciencia ficción de larga duración, sino para la ciencia ficción de alto nivel con mérito literario. La historia es una de las primeras composiciones literarias de ciencia ficción modernas, y por ello fue recompensada con el primer premio Nebula, la mejor novela. Los consumidores respondieron a lo grande a Dune y sus descendientes. Sigue siendo un éxito de ventas constante, y es uno de los libros de ciencia ficción más comprados en la historia. Mientras que la secuela Children of Dune se convirtió en la primera novela del género en ser un éxito de ventas en formato de tapa dura. La preproducción de Dunas de 1984, los meses que tardó el director David Lynch en adaptar la novela de Frank Herbert a un guión, tomó mucho tiempo, y los cineastas querían asegurarse de que contaban con los actores perfectos para encarnar a los ya conocidos personajes de la franquicia potencialmente lucrativa. Glenn Close rechazó el papel de Jessica por considerar que el personaje era un cliché de mujer desvalida. Aldo Rey fue elegido para el papel de Gourney Halleck y se presentó en el set, pero pronto fue descartado y sustituido por Patrick Stewart. Kenneth Branagh hizo una audición para el papel principal de Paul Atreides, pero perdió ante el recién llegado Kyle McClellan. La futura pareja de Branagh, Lena Bonham Carter, también estuvo a punto de formar parte del reparto. Había conseguido el papel de la princesa Irulan, pero debido a un conflicto de agenda en un romance indiscreto, tuvo que abandonar la oferta de ciencia ficción, dejando la puerta abierta para que Virginia Madsen ocupara su lugar. Aunque Dune está ambientada en planetas sofisticados en un futuro lejano, las opciones de entretenimiento de sus habitantes tienen una sensibilidad claramente antigua y rústica. Gourney Halleck es una figura importante en la vida de Paul Atreides, un guerrero maestro y aliado al que le gustaba interpretar viejas baladas para entretener a sus invitados y socios, todo ello acompañándose de un largo instrumento de nueve cuerdas llamado balicet. Este instrumento, una especie de cruce entre una guitarra y una citara, proporcionaba suficiente música para ayudar a Halleck a enfatizar sus proverbios, sus lecturas de las escrituras sagradas y sus letras. En la versión cinematográfica de 1984, Patrick Stewart interpreta a Halleck y al balicet. Se menciona por su nombre en la novela original de Frank Herbert, pero los cineastas tomaron un instrumento terrestre real, aunque poco conocido, y lo pintaron de oro. El balicet es en realidad un Chapman Stick, un instrumento de madera basado en un diapasón elaborado y rasgueable inventado por el músico Emmett Chapman. En 1985, Chapman publicó Parallel Galaxy, un álbum de composiciones de Chapman Stick, que incluye Backyard, que se escucha en el corte de Alan Smitey de la película Dunas con Stewart haciendo la mímica de la grabación de Chapman. En la época en que se rodó Dunas a principios de los años 80, Sun Yung era una de las nuevas estrellas más importantes de Hollywood gracias a sus destacados papeles en la exitosa comedia El Pelotón Chiflado y el clásico de ciencia ficción Blade Runner. Firmó para interpretar a Chani Kynes, la encantadora Fremen en Dunas, pero estuvo a punto de quedarse sin el papel. Según The Making of Dunas, la agencia de Young organiza una reunión en Nueva York con el director David Lynch y la productora Rafaela De Laurentiis, pero se olvidó de avisar a Young. El día que estaba programado, ella tomó un vuelo a California para ir a reunirse con otra película. Mientras tanto, Lynch y De Laurentiis perdieron su vuelo a la costa oeste porque habían estado esperando a Young, que no se presentó. La actriz, el director y la productora acabaron en el mismo avión, y De Laurentiis preguntó a una azafata si Young, a quien nunca había visto ni conocido, era una actriz. Al parecer, la trabajadora respondió, Lo es, se llama Sean Young. De Laurentiis se enfrentó a Young, diciéndole que la agencia decía que había rechazado la audición, lo que simplemente no era cierto. El trío aclaró las cosas tomando una copa. Recordó, Me senté con ella y David, y empezamos a beber champán. Cuando llegamos a Los Ángeles, ya estábamos muy borrachos. Young consiguió el papel, por supuesto. Para el papel del patriarca de la casa Atreides, el duque Leto Atreides, el guionista y director David Lynch, contrató al actor alemán Jürgen Brognau, la estrella revelación del thriller de submarinos de la Segunda Guerra Mundial de 1981, El Submarino. Según The Making of Dune, la última escena que tuvo que rodar Brognau fue una secuencia de pesadilla inducida por las drogas en la que yace inconsciente en una camilla mientras el malvado Vernon Kerr Conan, interpretado por Kenneth McMillan, introduce cruelmente los dedos en una herida facial, expulsando un espeluznante gas verde. Para dar vida a este concepto, el equipo de efectos especiales creó una mejilla falsa con goma y maquillaje, la pegó a la cara de Brognau y conectó un tubo que pasaba por detrás de la oreja del actor y llegaba a la camilla. Fuera de la cámara, un técnico inyectaba humo verde en el dispositivo que salía cuando McMillan lo pinchaba. El equipo probó el efecto en un maniquí y en Brognau antes de rodar las cámaras. Cuando llegó el momento de filmar, McMillan hizo lo que debía hacer, meter los dedos en la herida, y el humo salió. Sin embargo, algo salió mal, porque Brognau salió corriendo del set, agarrándose la cara. Una investigación reveló que el dispositivo había funcionado mal, no se había sellado correctamente, y el humo caliente de una prueba se había acumulado dentro de la mejilla falsa antes de que McMillan la abriera, lo que provocó que una sustancia viscosa casi fundida se derramara sobre la cara de Brognau. Sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el accidente. Duna Ass de David Lynch debería ser el inicio de una franquicia una nueva serie de éxitos de taquilla que pelearía con otras marcas de ciencia ficción como Guerra de las Galaxias y Viaje a las Estrellas. Su éxito estaba tan asegurado que antes del estreno en cines de la película en 1984, el protagonista Kyle MacLachan firmó un contrato para aparecer en cuatro películas más del universo cinematográfico de Dune. Virginia Madsen, que interpretó el pequeño papel de la princesa Irulan, declaró al programa de Kevin Pollack, Chad Snow, que había firmado un contrato para repetir el papel en dos películas más. Recordó, Pensaron que iba a ser la Guerra de las Galaxias para adultos, y no funcionó así. Cuando Duna Ass fue recibida con un encogimiento de hombros por parte de la crítica y unas cifras en taquilla no muy elevadas, una recaudación total de 30 millones de dólares frente a un presupuesto, de 40 millones, se cancelaron los planes de hacer más películas. El guionista y director David Lynch ya estaba inmerso en el guión de la siguiente película de la serie, basada en El Mesías de Dune, de Frank Herbert, que posteriormente se abandonó. En lugar de buscar un compositor de orquesta para crear y dirigir la partitura de la película original de 1984, los cineastas recurrieron a la banda de rock Toto para obtener la música espeluznante futurista y basada en sintetizadores de la película. El grupo, formado por exitosos músicos de sesión de Los Ángeles, acababa de alcanzar el punto álgido de su carrera, ganando el premio Grammy al álbum del año 1983 por Toto IV, que incluía los éxitos Rosana y África. La banda se encontraba en una encrucijada cuando llegó el momento de grabar la música de Dune, ya que el cantante Bobby Kimball acababa de marcharse y el grupo decidió hacer la partitura de la adaptación de ciencia ficción de David Lynch en lugar de otro trabajo que le habían ofrecido, grabar la banda sonora de Todos a Bailar. Sin embargo, el álbum fracasó. Publicada junto con el quinto álbum de estudio de Toto, Isolation, la banda sonora de la película se hundió casi tanto como la película, alcanzando el puesto 168 en la lista de álbumes de Billboard y desapareciendo pronto de la circulación durante décadas. Según Vintage Guitar, los miembros del grupo vieron la película en su estreno y la calificaron de fiasco, y en privado pasaron a referirse a la película como pésima. A pesar de los mediocres resultados de la película, la franquicia siguió reuniendo más fans con cada año que pasaba. La propia franquicia también creció con una miniserie muy bien recibida que se emitió en el canal Syfy en el 2003, y el hijo de Herbert, Brian Herbert, escribió más novelas de secuelas y precuelas de Dune que fueron un éxito de ventas con Kevin J. Anderson. En el 2008, Hollywood volvió a ver la saga como una propiedad con mucho potencial comercial. Paramount anunció planes para una nueva versión de la primera novela y contrató a Peter Berg, el director de Hancock y Battleship, para dirigirla. Un año más tarde, Berg abandonó y Pure Mortal, de la fama de búsqueda implacable, lo sustituyó, pero el estudio canceló todo en marzo del 2011. Una vez más, Dune se negó a morir. En el 2016, Legendary Entertainment reinició el proyecto de nuevo. Denis Villeneuve, el director nominado al Oscar por La Llegada y Blade Runner 2049, firmó para dirigir una nueva adaptación de la novela original de Frank Herbert de 1965. Con un presupuesto de unos 200 millones de dólares, se encuentra entre los proyectos más caros de la historia de Hollywood. Y eso es solo al principio, ya que el proyecto se planeó desde el principio para dividirse en dos películas. Madsen afirmó que los cineastas habían intentado hacer la Guerra de las Galaxias para adultos. Ese es exactamente el mismo enfoque que adoptó el guionista y director Denis Villeneuve cuando se propuso volver a llevar Dune al cine, más de tres décadas después de aquel malogrado intento. Villeneuve dijo a fandom, La ambición es hacer la película de la Guerra de las Galaxias que nunca vi. En cierto modo, es la Guerra de las Galaxias para adultos. Irónicamente, la Guerra de las Galaxias comenzó con un eco de Dune, los primeros borradores de George Lucas del guion que se convertiría en la Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza de 1977. Contenían linajes de sangre combatientes y una princesa que no custodiaba los planos de una estrella de la muerte, sino algo llamado Especia de Aura. El director de fotografía de sus nuevas películas, Greg Frazier, que tuvo el mismo trabajo en el spin-off de Guerra de las Galaxias, Rogue One, una película que Villeneuve disfrutó. Dune es un proyecto apasionante para el director, que ha declarado a la prensa que para adaptar correctamente la obra ha tenido que lidiar con la presión de los sueños que tenía cuando era adolescente, imaginando el mundo de Dune en su cabeza mientras leía la novela de Frank Herbert. Aun así, cuando Warner Bros. quiso que dirigiera, aceptó hacerlo si se cumplía en dos condiciones. La historia tenía que dividirse en dos películas, y el equipo rodaría las escenas de Aragis en un desierto real. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.